¿Estás muy orgulloso de que los anticonceptivos estén restringidos? Y de que no se haya aprobado el aborto, ¿verdad? Claro. Es lo moral, lo decente, lo cristiano. Si no quieren tener hijos, que se abstengan. Pero resulta que los que nos fornicáis sois vosotros. Por favor, no seas vulgar. Y las que parimos somos nosotras. Y las leyes las hacéis vosotros, a vuestra conveniencia. Unas leyes machistas que han ayudado a construir una sociedad hipócrita. relegando a las mujeres a simples papeles de comparsa, prescindiendo siempre de nosotras. Son cosas de la naturaleza, querida. La historia está repleta de hombres famosos. ¿Y cuántas mujeres han pasado a la historia, eh? Dime. Muy pocas. Y seguro que serían marimachos. Además, hay algo más bello en este mundo que ser madre. Yo te aseguro que si fuerais madres, si los hijos los tuvierais vosotros, si os pasarais embarazados nueve meses con mareos, vómitos y visitas al ginecólogo, en una palabra, si parierais, los anticonceptivos irían a cargo de la seguridad social y el aborto estaría legalizado desde hace muchos años.